¡Sabri! ¡Sabri! ¡Se te va a extrañar, Walt! ¡Chanchi! Si te quiero pedir disculpas, que grites loco. No, tranqui. No pasa nada. La verdad que está muy enojado. Todo va bien. Yo quería que me vaya. Todo alentaron por... No, no. Nada, mañana si querés hablame un rato y... Sí, obvio. Obvio. Yo te lo dije la vez pasada, que tenés que cambiar la actitud. Sí, 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 obvio. Pero ahora, en este momento, quiero pedir disculpas para gritar. Tranqui. No pasa nada. No pasa nada. Tranqui. La verdad que no pasa nada. En serio. No pasa nada. Porque, ¿viste? También tengo que admitir yo mis cosas, ¿viste? Y eso fue una falta de respeto. Ya, te empieza por ahí. Arranco admitiendo mis cosas. No pasa nada. No pasa nada. No, tranqui. Entendeme, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo, pero más allá de eso, te dije en primer día. A mí la actitud, trate con el pie izquierdo. Ahora tenés la posibilidad. Pero bueno, ahora tengo la chance, ¿viste? Arranquemos de la mejor. Seguimos de la mejor. Odio, odio. El 8 habló conmigo, me pidió disculpas por los insultos cuando terminó la H. Disculpas aceptadas. Mi única recomendación es... Que cambie su manera de dirigirse a las personas. Que cree empatía porque dice cualquier cosa. No creo que sea mal el pibe, pero empezó con el pie izquierdo. La Sabri le dije, Sabri, vos tenés que entender que yo soy un desastre. Y también tenés que entender que no sos mi mamá. Le digo. ¿No? Y yo tengo que entender que estoy conviviendo con personas y que tengo que ser más respetuoso? Claro. Por lo menos con la limpieza, con cosas así. No nos conocemos. Por eso. Es lógico que hayan cosas. Por eso recién yo dije, ellos tienen sus cosas y yo también las mías. Tienen que aprender a convivir con las personas. Creo que tiene un problema de base que lo viene arrastrando en todos lados donde se encuentra. Yo personalmente le di la oportunidad, pero creo que hasta acá llegó mi tregua. Hasta el cielo. Eso ya no.